En alemán conseguí encontrar en Ebay Alemania una bisagra para Rover SD1, justo la parte que yo necesitaba, por el magnífico precio de atención. Hoy es uno de esos maravillosos días en los que nada más levantarte ya tienes tropecientas cosas que hacer y te llaman porque hay otras tropecientas cosas que no están yendo como deberían. Pero bueno, no os voy a aburrir ahora con todo esto porque son temas que ya tocaré en otros vídeos, pero básicamente esta mañana he estado con el tema de la matriculación de este coche, por el problemilla que había alrededor del que parece que por fin he conseguido llegar a una solución y dentro de poquito ya estará todo listo, ya os contaré qué es lo que pasó. Y también he estado con el Passat, con el Syncro, para también el tema de la matriculación que bueno, está siendo, vamos, interesantísimo, un jaleo de la leche y ya no por la matriculación en sí, sino por las cosas que me están pasando alrededor de ello, pero bueno, lo mismo, no os voy a aburrir ahora con eso, ya os contaré, porque hoy toca pillar una vez más el daily este que está hecho específicamente eso, para hacer consumos y para ser daily y vamos para el taller para mi automotor porque ya están empezando a montar el TR7 y me han dicho que hay un problema con los espejos, con los retrovisores, porque compré unos retrovisores de estos con forma de bala y tal, pero bueno, no me enrollo más, vamos para el taller, vamos a ver qué problema hay y vamos a ver también qué tal va el TR7 y tal. Bueno, sé lo que me vais a decir sobre la luz, pero anochece súper pronto ya, hoy tenemos problema con esto, vale, bueno, voy a cerrar el RX-8 y os cuento y os enseño, estos son los retrovisores que quería ponerle al TR7, vale, mirad, y bueno, pues son de estos típicos, en plan británico, así estilo bala, que quedan muy chulos, también los llevaban algunos coches japos y tal, pero no sirven, vale, si los ponemos donde en teoría deberían ir, no se puede ver a través de ellos, no ves absolutamente nada, parece ser que están hechos para ponerse en la aleta delantera del coche, en plan estilo japonés, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba ese tipo de retrovisores, pero sé que tenían un nombre, que los llevaban mucho los coches japoneses, taxis japoneses y tal. Dejaré un artículo abajo que le di en Motorpasión que está muy interesante sobre el tipo de retrovisores esos, pero bueno, y vosotros diréis, ¿y no te aseguraste de que valían? Bueno, pues sí, el caso es que compré estos retrovisores en la web donde compro todos los recambios para este coche y ponía que eran específicos para este coche, pero es que ni siquiera cuadran los anclajes con los anclajes de serie del coche, o sea que no lo sé, tendré que buscar otros, pero bueno, mirad lo que tenemos aquí, y este no está como los de Reino Unido, ¿eh? Este está, vamos, por debajo está como nuevo, no tiene ni una pizca de óxido, increíble para lo que se osidan estos coches. Y bueno, pues ya están montándolo, están retocando los paragolpes, por eso no están puestos, pero bueno, voy a darle la vuelta a esto y os lo enseño mejor. Bueno, al final, como veis, en vez de ponerle las matrículas acrílicas, he decidido ponerle otra vez las de chapa, aunque delante voy a ver si me hacen una de chapa de estas pequeñitas estilo alfa, porque quiero ver cómo quedaría en el coche y creo que puede quedar bastante curiosa. De esas tipo alfa, pero sin la E de España, así como coche antiguo también. Y nada, mirad, el color, como siempre os digo, no se ve igual en la cámara que en persona, pero os puedo asegurar que está brutalísimo. Y tienen ahora el coche en el elevador porque están regulando lo de los faros, que en fin, tiene su ciencia el mecanismo de los faros también. Y están ahí a ver si consiguen apañarlo todo bien para que se levanten y se bajen a la misma velocidad y todo eso. Pero bueno, estas al final, como os dije, las consiguieron apañar las molduras de aquí, aunque yo que sé, más adelante si las encuentro originales nuevas, seguramente las ponga nuevas, pero de momento así se han quedado muy bien. Y nada, chicos, pues así es como va el coche. Ya le queda muy poquito. Ahora tendré que encontrar lo de los retrovisores. Las molduras esas de debajo todavía las tengo que comprar también, pero es que estoy súper liado. Y tengo que comprar también lo de abajo, de apoyar el pie del marco de la puerta. Lo tengo que comprar cromado, como os dije, con el logo de Triumph, que va a quedar brutalísimo, yo creo. Pero bueno, los que ya visteis el coche anteriormente, os acordaréis que este faro de aquí, mirad cómo me reflejo, este faro de aquí rozaba. Y creo que era esta parte la que tenía un buen raspón de pintura de haber rozado con la parte del morro de la chapa. Y ahora ya no roza nada, ha quedado perfecto al milímetro. Y por cierto, una cosa que es muy curiosa, bueno, esto sí que fue una auténtica odisea encontrarlo. Os acordáis de que, bueno, lo de que me reventaron la puerta y todo eso, que ya como veis ha quedado perfecto, la bisagra perfecta y tal. Os dije que no había que cambiar la bisagra. Esta bisagra de aquí arriba, esperad un momentito que enfoque, ¿vale? La bisagra, esta, la parte de la bisagra que va unida a la puerta, o sea, esta parte de aquí arriba, ¿vale? De aquí. Pues, a ver, esta parte, todo esto, que va unido a la puerta. Pues resulta que eso, estaba tocado, ¿vale? Estaba como doblado, un poco deformado, no se veía bien, pero luego al momento de ir a pintar el coche y cuadrar todo, pues se dieron cuenta de que no cuadraba y tuve que comprar una bisagra nueva. Pues lo gracioso fue, cuando me puse a buscar la bisagra esa superior de la puerta del coche y resulta que estaba descatalogada y la tenían agotada en todos sitios. Y cuando digo en todos sitios es en todos sitios. Tenían la bisagra de abajo, tenían el muelle de la bisagra, tenían la otra parte de la bisagra de arriba, pero justo la parte de la bisagra de arriba que va unida a la puerta no la tenían. Y nada, pues yo buscando como loco. También, irónicamente, hacía poco tiempo salió a subasta justo una bisagra de esas por internet y justo cuando nos dimos cuenta de que no cuadraba bien, fue cuando se vendió y no pudimos comprarla. Bien, pues yo ya buscando como loco, buscando por número de referencia, buscando hasta en alemán, que le pedí a Patrick que me buscase la bisagra en alemán. Y no encontrábamos nada. Y al final, investigando mucho, muy investigando, iba a decir, ya me parezco a Rajoy, investigando mucho y también con la ayuda, porque de verdad que lo puse por mi Instagram, que si no me seguís lo tendréis abajo, y me ayudasteis un montón, me echasteis un montón una mano, pasándome enlaces, etcétera, etcétera. Y no me acuerdo quién fue, pero una persona me dijo que la bisagra era la misma que la que llevaba el rover SD-1. Y bueno, pues me pasó números de referencia y tal. Y busqué el número de referencia por la bisagra del rover SD-1, que una vez más estaba agotada en todos sitios. Bien, pues al final, en alemán, conseguí encontrar en eBay Alemania una bisagra para rover SD-1, justo la parte que yo necesitaba, por el magnífico precio de, atención, 110 euros, vale, o 109, y no es coña, 109 euros una bisagra, más de lo que pagué por la puerta entera con el cristal y todo. Por esta puerta entera con cristal y cerradura, pagué 100 euros, vale, pues la bisagra, solo por la parte que va unida a la puerta superior, pedían 110, o 109 más envío. Bueno, empecé a negociar un poco con el tío y nada, al final solo conseguí que me lo bajase hasta 90 euros. Y como no encontré ninguna más en ningún sitio, porque este tío era el único que tenía las tres únicas bisagras que yo creo que tenían que quedar en todo el mundo, porque miré en almacenes y de todo y no tenían en ningún lado. Y bueno, pues si alguien necesita una, corred, porque solo quedan dos, vale. Y al final pues me tocó pagarla y nada, 90 pavos más envío, ciento y pico euros en la bisagra. Y bueno, pues ahí llevo una bisagra de rover SD-1, que realmente es la misma, solo que pusieron números de referencia diferentes. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Pues que bueno, cuando estéis ahí obcecados, con que no encontráis la pieza de un coche de ninguna manera, muchas veces viene bien el ir buscando a ver si hay otros coches que montasen la misma pieza o una muy parecida, porque por ejemplo con los antinieblas del MX-5 pasa igual, del NB. Comparte antinieblas que son muy parecidos, son muy muy parecidos con los de la Sarah Picasso, la primera, la huevo, pero el restyling. Así que nada, pues eso, ahí llevo una bisagra que cuesta más que una puerta. Y bueno, pues ya con este maravilloso tiempo nos vamos a ir a seguir haciendo cositas, que ya me toca entrenar. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, así es como va el proyecto. Y espero que os esté gustando. También quiero mostraros un poco cómo es todo esto, que no todo es tan fácil, que hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero, que normalmente lo que suele pasar es que las cosas se van complicando, porque van saliendo imprevistos. Y a mí, en mi caso, todos los días me salen imprevistos de un lado o de otro, no sé cómo lo hago, pero bueno, me gustan los retos, así que yo creo que también por eso me van saliendo, ¿no? Pero es eso, al final hay que buscar soluciones, ir buscando soluciones a los problemas y ya está. Y nada, también yo soy un principiante en esto, realmente es el primer coche en el que me estoy metiendo tan de lleno y que estoy gastando un dineral en él, sinceramente. Y bueno, pues quiero enseñaroslo todo para los que estéis también un poco indecisos o que queráis meteros en un proyecto así. Y bueno, lo que digo siempre, o sea, esto es dependiendo del dinero que tengas y lo que te quieras gastar. Hay gente que los coches los restaura hasta el ultimísimo tornillo de desmontar entero todo y dejar el coche mejor que de fábrica, desmontando todo, aplicando aislamiento, aplicando antigravilla nuevo, todo por los bajos, cambiando absolutamente todo. Y os podéis imaginar que el precio, que a lo mejor de 3.000 euros, te vas a 30.000 euros y dependiendo de qué coches, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Lo que quiero decir es eso, chicos, que todo esto está llevando mucho tiempo y mucho dinero. Mucho dinero para lo que soy yo, ¿vale? Porque yo, al fin y al cabo, soy un chaval de 20 años con mis proyectos y mis ambiciones, pero ahora mismo esos proyectos no dan para lo que yo quiero ni de lejísimos y dan una cantidad bastante humilde, por así decirlo, de dinero y al final pues voy tirando con lo que puedo y voy, si no es de una forma, intentando hacer las cosas de otra y al fin y al cabo disfrutando, que es lo importante con estos temas. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más, como hago siempre, así que nada, eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar mandándome un mensaje privado a Instagram y si queréis informaros sobre presupuesto de este taller y tal, porque es lo que os digo, o sea, es mucha pasta cuando se hace bien, pero mucha pasta relativamente, o sea, relación calidad-precio son muy, muy buenos y ya estáis viendo cómo trabajan. Y nada, dejaré abajo en la descripción las redes sociales del taller y la dirección y el teléfono del taller por si queréis llamar, pedir presupuesto sin compromiso e informaros si queréis restaurar un coche, hacerle algo al coche y tal. No solo, como siempre digo, no hacen solo chapa y pintura, sino que también hacen mecánica y están acostumbrados a trabajar con coches tanto modernos como clásicos. Pero bueno chicos, eso, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, manita arriba si es así. Cualquier cosa que me queráis decir, a la sección de comentarios abajo. Y si vosotros queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!